Otro de los logros de Guifa es que si podemos, durante este año, vamos a inaugurar un museo itinerante, un museo que lo vamos a llevar a todas partes de la República Argentina y donde podamos llevarlo, y todo esto que le estoy mostrando, muchísimas cosas más van a estar dentro del museo, como la investigación de Guifa. Por eso todos tenemos a comprar, me lo voy a poner para que no digan, porque después dicen, nos ponemos sombreros, nos ponemos los conchos y nos pasamos toda la noche, muy frío, porque siempre hacemos investigación en invierno, en invierno no va a vacaciones, nunca pasa nada, es una aventura, es una aventura, es una aventura, pero bueno, es un poco así la cosa, esto es el arma número uno de cualquier investigador, mosquitos, lluvia, frío, toma todo, desde arriba para abajo. Tenemos entonces, a ver, investigación por un lado, tenemos la conferencia que empezó el año pasado, ¿no? Si, nos hicimos una puerta grande entre todos en tratar de hacer una conferencia, en pleno, que lo que había hecho, en la plata, parece que amamos el frío, si, el frío, aparte, bueno, es racional que era una jugada muy lesgosa, porque no habíamos invitado a nadie, habíamos decidido hacer una conferencia del grupo UNIFAS. Si. Y la verdad que me asombré, porque realmente la cantidad de sillas que nos hemos puesto, prácticamente se llenaron, así que vino muchísima gente, faltó muchísima gente por el mismo frío que hacía, que nos pidió disculpas posteriori, que se había invitado, porque fue cómico, los invitaron, nos vinieron, y la gente, sabíamos parecido. Si, fue toda la conferencia. Fue una conferencia muy linda, donde la hemos tratado tipo simposio, o sea, la gente pudo preguntar y re-preguntar a cada uno de los exponentes, donde, si, nos hemos expuesto todos, o sea, los jóvenes de UNIFAS, los niños de UNIFAS, los viejos del INIFAS, o sea, cada uno pudo mostrar su investigación entre el grupo, y bonito lo que hacíamos entre los grupos, así que fue una experiencia muy interesante, por supuesto que ya no vamos a hacer la segunda bueno, a ver como hecho primordial hemos el año pasado también hemos presentado ante la presidenta de la nación en el cual estamos certificados y ante el congreso de la nación la honorable camara del senador un proyecto de ley para el tratamiento de la opología argentina o sea, eso siempre se quiso llevar a cabo nunca se había dicho nosotros como grupo lo hemos hecho el beneficio no de unipas sino de todos los ufólogos y lo hemos hecho como en algún momento alguien dijo bueno, pero parecen un solos haciendo las cosas bueno, me alegro que por lo menos se den cuenta que acá lo demás no les interesa que a unipas siempre les interesa trabajar no solo para grupos sino para todos sería para muchos es muy utópico juntarse todos los grupos ufológicos y a todas las consecuencias que uno tiene un recurso y también lo complementa a otro es una idea digamos que estaría barra pero bueno, hoy por hoy no se da no se da y no se va a ganar tampoco mira este acá hay una mezcla en la opología de egos recalcitrantes de muchos que no pueden o sea no aceptan directamente el licenso son dueños la verdad y por el otro lado tenes los peores de todos porque realmente el egocéntrico está bien allá sí es ego la televisión y de otro lado así que está acabando pero realmente a mí lo que me preocupa son aquellos que comercializan por la ignorancia de la gente común este inventando casos zombies placas chapas no sé un día de estos aparecen no sé el hombre marciano dentro del árbol y se la creen también prometiendo algo que después no no aparte porque nosotros encima le compramos todos los los que van a pasar con las notitas haciendo caminitos por los campos otro que compra cachos de 200 litros después va dentro y hace toda la marca con un sello diciendo que catalizan los zombies o sea ya basta señores esos son los peores porque encima después les cobran plata para hacer vigilia para vender un libro o para llevarlo no sé a un lugar específico a ver nada realmente que siempre es la misma historia es que cuando uno puede hacer las cosas de otra manera y beneficiarse de la misma manera o sea el beneficio en la biología es porque eso también en el público aparte uno va a llegar a la revista si señores nosotros hicimos 18000 kilómetros el año pasado lo estamos nombrando este año yo llevamos más de 20.000 porque yo tuve la suerte de irme a los Estados Unidos a los años 51 o sea que es un viaje que hoy en el día vale muchísima plata pues casi 10 así que todo eso tiene salida a un lado porque yo soy un simple trabajador soy un doyado como Julio el intermedio Charlie trabaja para el estado manejando su camioneta o sea todos somos trabajadores o sea es muy imposible poder decirle a una persona miren no tengo dinero para ir a hacerle ver su denuncia o sea y es veo cuando una persona que es abducida o tiene fantasmas en su casa o le suceden distintos fenómenos paranormales no tenga nadie no capacitado porque capacitado capaz que hay mucha gente y incapacitado también hay mucha gente pero por lo menos capacitado que no tengan la solvencia necesaria económica como para poder trasladarse a la casa de esta persona o hacerle todo un análisis de eso entonces si eso no es infantil para que investigamos claro claro sí 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 entonces aquellos que dicen eh ustedes son investigadores de escritorio de biblioteca que me han venido yo los admiro admiro a los bibliotecas más que a los de escritorio pero a los de escritorio también los admiro pero por qué porque son tipos que tienen un montón de data que otros reciben me escuchan y dicen que son propios o sea el famoso coffee right en la ufología existe muy poco si uno no sabe defenderlo entonces es medio complicado este es un protestellar ¿no? jajajaja se ha dado un protestellar un det Renato a todos como hallando heißt todo ese tema de investigacion trabajo de campo conferencias eso tambien este algo como cuidad es un espectrario momento, con ese tema, es la falta de presupuesto, o sea, no, si no, hemos tenido que derivar el presupuesto en otras actividades, lamentablemente los chicos se han quedado, y yo te puedo decir que si querés, bajamos a la cámara y grabamos a los padres y dices, ¿y cuándo me ibas? ¿y cuándo me ibas a hacer? Yo me loco, claro, porque yo, mira, la primera vez que le hicimos una anécdota pública, pero para mí es linda, yo decía, a mí me quedó, son de esas cosas que a mí me dicen, tenemos que seguir haciendo esto, lamentablemente, estábamos tirando, hicimos toda una sección de poetería en la localidad de Puerto Nieves, si no me recuerdo, porque es brillante, me quiero mentir, por eso no recuerdo, pero no, y a la noche se hizo una actividad de astronomía, con un frío género total, y al otro día, citamos a la gente en un gran campo que hace al río Uruguay, para seguir tirando con sus hijos cuentes, que hacen los padres con los hijos, y nosotros ayudamos a lanzarlos. En medio de la gente que vino, hasta hubo gente que, no sé, la verdad, yo me asombró la cantidad de gente que había venido, pero aparte de eso, me gustó, que yo recuerdo que había ido a buscar un lugar donde enchufar, en uno de los postes de luz, energía, para poder tener un compresor, porque si no, nos dábamos gasto con todo, y atrás mío, venía un señor, que me abraza, y me dice, la verdad, quiero decirle, que yo estuve una semana, muy interesante, o sea, cerrar el cámara, la conversación, yo decía, que bueno, para donde apunta, porque yo estuve una semana, muy interesante, y el señor seguro que me estará viendo, y seguro si se animine conmigo acá, me había olvidado de todas las semanas, estoy pasando la bomba, me divierto, ¿cuándo viene? Nunca más, sector, o sea, esto es una sola vez, porque hay muchas escuelas para ahí, hay muchos lugares, pero bueno, en algún momento volveremos a eso, pero, a lo que voy es, que en una actividad, que está programada y diseñada por nosotros, para los niños, termina haciendo el trabajo para acá. Claro, en realidad es todo un poco. Así que, bueno, para mí fue una actividad muy linda, y bueno, y algo que va a quedar, ¿no? Y acá, bueno, acá lo hemos hecho en la localidad del Hamburgo, lo hemos hecho en la localidad de, pues bueno, acá de Concepán, lo hemos tratado de hacer en La Plata, ahora estamos invitados en la cabañera, estamos ubicados en un lugar, y ya acá, lo que investigamos, proponemos hacer que todo el mundo se aprendiera, a bomberos, intendentes, o sea, los chicos, o sea, que es una cosa de, si nos dedicáramos a esto, nos fundiríamos, porque son actividades libres y gratuitas, también lo puedo decir. Sí, sí, porque también nos ha invitado a un par de programas de radio, ¿no? Sí, claro, siempre nos invitamos a los programas de radio, este, nosotros, viste, que yo, eh, trato de, o por lo menos siempre intenté inculcarles a ustedes, o sea, al grupo en sí, y digo, y trate de inculcarles porque soy el fundador, porque soy el presidente, porque soy el fundador del grupo, de que tengamos mucha, eh, fidencia, en aceptar invitaciones de, de la radio, la televisión, o un reportaje, eh, en cualquier tipo de diario, por una cuestión de que hay mucho, eh, programas menchistas, eh, y que realmente no suma para lo mejor los días, entonces, este, eh, hemos, hay mucha cantidad de invitaciones que rechazamos, y muchas otras invitaciones que vamos, o sea, hay, después de los programas de televisión, y de radio, me lo he contado. Ah, conocí a AM en Buenos Aires, en un centro, ¿no? Sí, sí, realmente hemos pasado por todo lado, hemos pasado por Radio Miren, hemos pasado por Radio el mundo, hemos pasado por Canal 13, por Canal 9, por Canal 2, por Canal, etc, si lo vamos a nombrar, hemos hecho el documental con datos extraterrestres, listos ya del año pasado, ¿sí? Ya, como otro logro, porque realmente, eh, a mí me tomaron como el asesor general, eh, para decir, bueno, ¿quiénes podían estar? No, yo dije, todos. Claro, claro, ¿no? Sí, sí, estuvimos estudiando los casos cada uno, se invitó a todo el mundo, este, amigos y enemigos, sí, claro, sí, sí. O sea, lo que ellos dicen que sean enemigos, porque yo tengo enemigos, porque esto para mí, sí, es una pasión, ya que, a ellos me digan, que están peleados con Adolfo Andrés Ocapo, que es un problema real, claro, claro, a mí me interesa bastante poco. Claro, claro. Eh, has hecho una vigilancia, eh, por el telescopio que vemos acá atrás, ¿no? Sí, bueno, estos son proyectos del 2013. Sí. Que, eh, nos pudimos llevarlos a cabo en el 2012, porque, en realidad, ¿qué? Claro. Eh, fue un año. Sí, fue complicado, ¿no? Este año, eh, venimos medio cortados, porque bueno, como la vecina acabamos de decir hace un rato en el programa, este, la mayoría de los miembros de UNIFAC viven en la zona de La Plata, y han sufrido la terrible inundación de la última, porque, la verdad, los afectó, y los afectó mal, o sea, estamos recuperando, este, un poco, el matrimonio de cada uno de los miembros, porque, la verdad, este, claro, en el caso del presidente, es una casa que mejoraba. Y, la verdad, me digo prácticamente todo, pero, bueno, hoy en día, hoy en día, gracias a Dios, y gracias a todos, porque le dieron unas manos, este, su casa está, como, prácticamente, no igual, pero, bueno, no está, como la pendiente, claramente. Y, dentro de los proyectos, eh, que tenemos pendiente, y que vamos a tener en este 2013, si Dios quiere, uno que ya empezamos, que es el que nombraste, claro. Ese telescopio que está atrás, que es una compra del Grupo UNIFAC, eh, se está utilizando para hacer una vigilia automática, vía video, y vía fotografía, de la luna, y de todo lo que pase, por la luna, este, durante el año, ¿no? Después haremos un compendio, y las cosas que pasan, porque hay muchos que firman cosas por la luna, pero, bueno, vamos a ver nosotros por nosotros, claro, claro, claro. Así que, este, también hemos inaugurado, ya, luego bajamos, volvamos allá arriba, luego acá, lo mostramos, este, una notación desde el Canadá, que es un helicóptero a pariocontrol, con cámara, así que son, eh, UNIFAC, gracias a Dios, y a los amigos, este, eh, por supuesto, como nos dice, gracias a Dios, y gracias al Dios poderoso de los seres extraterrestres, ¿no? Si, el nuevo en el nuevo en el nuevo en el mismo, claro, es un tema tan indicante, este, en el sentido que yo soy astro, quizás otro no, pero, bueno, el tema es que, bueno, que ya lo hemos optimizado, y le damos las gracias al señor Daniel Lázaro, de la fundación de Somolíva, que, eh, en su momento nos lo ha donado para hacer un proceso, ¿no? Hablando de Daniel, caso de Daniel, ¿tenemos algunas fotos? Si, eh, en el programa ahora están viendo, eh, una fotografía de lo más insólita, que nos mandó, justamente, Daniel, en su viaje de vacación, por, por México, y, eh, dentro de lo que, eh, mandó, es una interesante fotografía, eh, donde se ve, una manchita blanca, en medio de un cielo totalmente despejado, este, uno lo que supone, en su momento, es un, como he dicho, súper, no un ave, un avión, ¿sabes que era súper? No, seguramente, no, no es ni un ave ni un avión, pero acá también no sabemos lo que es, este, que es lo que están viendo en este momento, así que, este, este, es otro de los casos interesantes del grupo UNIFAR, ¿no?, del año 2012, que tiene varios, ¿no?, que es el de Montero Grande, que ya nombramos, este, el de Guadalupe Duarte, el de, eh, el de, eh, bueno, de este, el fotográfico de Daniel, también hemos tenido casos muy interesantes, quiero aclarar esto, porque parece que no fueron interesantes, hubo casos muy interesantes, muy interesantes, enviados por las cosas aéreas. Ah, bien. Nosotros, este, eh, hemos hecho ese análisis de la foto, y, eh, la verdad nos han felicitado, por lo bien que hemos hecho las cosas, porque realmente son reflejos en alas del avión, o en cierta ventanilla, o sea, este, se han dado cuenta que realmente trabajamos de una manera, este, de, eh, ¿cómo se ve? Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Este, se nos está haciendo el programa, si querés, cerramos con algo que inclusive, este, nos ha pasado nosotros personalmente, eh, de vuelta del carcaneazo, haciendo para, volviendo para Buenos Aires, eh, este alistamiento que hemos tenido en la ruta, ¿no?, lo traemos para acá. Sí, 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 yo creo que, a veces para un ufólogo, este, cuando le preguntan, ¿y ustedes por qué están estos? Sí. Eh, la mayoría algo siempre nos ha pasado, ¿no?, es muy difícil cuando se convierte en un ufólogo. Sí, sí, hemos tenido experiencia, sí. Después, bueno, sí, hoy en día hay chicos que, eh, tienen un comisionado de ufología, y, eh, tratan de, me gusta porque tratan de observar un poco más cómo es el panorama de la ufología, antes de poder hablar con ustedes. Entonces, este, este viaje de Carcaraña fue bastante interesante, porque veníamos, este, Alex y Jardín Viuller, eh, vos, eh, Charlie Tapucho y yo, veníamos de Carcaraña, eh, de Rosario, cuando pasamos a Rosario, yo ya venía viendo una luz bastante importante, eh, viniendo hacia Buenos Aires, en mi mano izquierda, eh, y, bueno, ya hablé cuando pasó, creo, algo de 30 minutos por ahí, que se había estando ahí, yo decía, no, ya, las estrellas pasaron todas y sigue estando ahí. Eso es verdad, tuviste esa cautela, digamos, de decir, eh, ahora hay ese aviso. No, siempre, siempre. Bueno, pasó el color, eh, que el único que lo veo fui yo, veo una, una forma, tipo, hay que aclarar que, en la zona de, de Entre Ríos, todavía hay, este, alguna vida salvaje, bastante importante, o sea, a mí me pareció que sería un gato monté, que venía caminando en cuatro patas, pero me asombro, y al testigo de él, que estaba, eh, ya estoy muy bien, y otro chico que dijo, este, o Martin Müller, se le dijo, eh, Adolfo, no, algo, algo, claro, porque salte con murros, qué suerte, porque lo que veo que viene caminando en cuatro patas, se levanta en dos y sigue caminando. Lo que pasa es que desapareció en un instante, entonces, me callé la boca y no le dije nada a ustedes, y después los hechos de la noche, eh, sí, ¿no?, este, también, este, de un documental, por lo cual, bueno, uno también se le hace un poco, los hechos de la noche fueron terroríficos, ya, nos pasó de todo, le salió, como vos lo decís, gracias, gracias a Chupacarra, a los extraterrestres, a los que tuvieron, que, eh, de, eh, ese, es un color muy interesante, eh, y, bueno, y, y, por eso, eh, esa luz, eh, en un momento, dice, bueno, amén, buscachos, miren, no están siguiendo, porque realmente, yo, otra cosa no puedo pensar, entienden, son ufólogos, que vinimos a encontrar mañana, en un caso, bastante interesante en 1870, que, hoy día, no sabemos si es el valor mentira, es el caso, y, 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 pero nos viene siguiendo, se viene manteniendo la distancia del auto durante más de 30 minutos y dije bueno, paremos el auto porque ahí hay algo, claro entonces bajamos, por supuesto nosotros no fuimos a la carrera de hacer ningún tipo de investigación sino hacer el avance para poder hacer la investigación, sea en un contacto con la municipalidad y hablar con los testigos, por lo menos los nietos o bisnietos de aquellos que en 1800 habían hablado de ese caso, y cuando bajamos, que les muestro la luz y demás todos pudimos apreciar como sale una pequeña luz hacia la derecha, una pequeña luz hacia abajo y empieza un show que duró desde, calculo, 50 km de Rosario hasta acá la entrada de Delviso o sea, una punta de no sé, 50 km si intentamos filmar pero no... no, no, bueno, pero ahora está, lo contamos porque realmente no es un caso eso creo que es el pago del año que hemos vivido, o sea, como que hay una cierta conexión y dice en seguida retoma esto es lo que ustedes merecen, por el campo de Delviso lo hicieron de todo, realmente lo hicieron de todo es decirles que en el último momento, yo dije, bueno, acá se despidieron fue cuando se pusieron las tres luces del mismo tamaño, tamaño más cien, más o menos las tres luces en la misma posición, para mí, modo de ver, de las pirámides de Gil, ¿ah? una en línea, la en línea, la en línea y la otra corredito poquito ah, no, sí, 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 sí o sea, este, realmente, una cosa extraordinaria, al otro día investigamos y había habido aunque realmente, después del siglo Miro, que explico lo mismo claro que pasara algo, era una cosa muy insólita lo único que comimos fue una fiesta, cercana a Campana, creo, este, que utilizaron distintos reflectores no, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, es más que cuando se aproximaban los aviones, ¿no es cierto? las luces de los aviones, estas luces apagaban lo que yo les puedo traer las curiosidades, ¿no? mucha cantidad de aviones, en una zona donde no la hay, se ve que al camino de Rosario a Buenos Aires, este, en una hora donde no hay tanto tráfico aéreo no es que no exista, porque bueno, ahí está el aeropuerto de Rosario, y tal, hay aeropuerto este, de Fisherton, digo también, ¿no? pero, realmente era asombroso ver como venían siempre en la misma posición hacia las luces y cuando se acertaban, se apagaban, desaparecían y los aviones, veían como, pegaban un gran giro, volvían de vuelta, con la luz aparecía e iban al rato se volvían a encender, y al rato, otra vez volvían esos aviones así, como el radar, lo identificaban y volvían, ¿no? muy emocionante el momento sí, la verdad que sí, nosotros, o sea, hemos visto un claro caso de objetos voladores no identificados perseguidos por aviones, porque realmente hay un incidente, claro porque también hemos identificado los incidentes, pero que venían de una baja altura me acuerdo que habías dicho que los movimientos de estas luces son que parecían familiares y cuánto le quedan a su testimonio a otras personas, ¿no puede ser? sí, sí, es que normalmente, cuando pongo estos casos buenos, este, donde te están relatando eh, o sea, cuando te hacen el relato a los testigos, y uno arma su planizo en esos formularios normalmente queda ese resabio de la igualdad de hechos entre personas que ni se conocen hoy en día es más difícil, ¿verdad? la tecnología claro es decir, que uno tenga mayor cantidad de información entonces como que puede inventar la duda claro en aquella época, hace 25, 30 años atrás era más difícil, este, poder contactar porque habíamos guardado si escribíamos o sea, por lo menos nosotros escribíamos cartas, o, no, por este, usábamos el teletipo o sea, este, o nos hablábamos por teléfono, por todo, artísimo claro pero, porque yo nunca, este, me hice, o sea, esto es algo que hablamos en el programa los visitantes, que va a los jueves de 20 a 22 horas por Radio Charly y los domingos también las mismas horas, 20 horas, por la www.fmuniversal97.com.ar y en la radio de la FM es 93.7 exacto exacto este, y bueno, habíamos hablado justamente de estos temas de que la ufología no se puede medir ni estudiar a nivel de Argentina claro la ufología se tiene que estudiar y analizar e investigar a nivel mundial en colaboración con el resto de los investigadores en el mundo pero, ¿por qué? porque si es un visitante extraterrestre, y dentro de la hipótesis extraterrestre realmente afecta a todo el mundo, a la República no, no, no entonces, el intercambio de información, de análisis, estudio, investigativo hace de que esto pueda seguir llevando un camino de presión hacia los gobiernos que realmente deben saber qué es lo que sucede saben lo que sucede y no nos lo dicen entonces, creo que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años creo que desde 2005, 2004 a la fecha en las presiones hacia los gobiernos por lo cual se ha visto una cantidad de clasificación de archivos OVNI que realmente no nos dicen nada lo dicen muchísimo porque antes, los archivos OVNI no existían los OVNI no existían los OVNI no existían no existían nada pero clasifican en archivos OVNI como no existían ah bueno, entonces claro, el intercambio ya está Estados Unidos, Francia, Italia Dinamarca, Nueva Zelanda la Rusia o sea los ingleses o sea las grandes potencias y otros países empiezan en Brasil y empiezan a clasificar archivos OVNI que después los archivos no digan absolutamente nada y los pocos que digan ya lo sabemos los OVNI o sea es como que bueno no tiene que poner nada lo interesante del tema para mí está en que la gente común se dio cuenta que los locos en este lado como nos llaman a su pueblo no éramos OVNI y había archivos OVNI y la fuerza esta estudiaba el gobierno estudiaba todo el mundo analizaba y estudiaba que es más OVNI ¿por qué? ¿por qué? si no existían para ellos siempre había explicaciones aviones, globos, cometas entonces si son aviones, globos, cometas meteoritos chacarros, pesados como lo quieran llamar no son objetos por haber no identificado están identificados porque son lo que dijiste eso es lo que va bueno se nos fue el tiempo así que gracias a todos por recibirme en mi casa y estamos acá este es digamos la base de UNIFA ¿no? si bueno es una serie en la cual estamos tratando de colocar que estamos armando más adelante para poder hacer en su momento que la asociación civil tenga un lugar físico donde podamos trabajar un poquito más tranquilos y visto bueno nosotros estamos haciendo café en la plata pero estamos haciendo café también en molón nos parece que es una buena manera de juntarnos con la gente y bueno estamos interactuando con mucha gente en el exterior no lo debemos contar porque bueno llegaron para el programa más adelante todo lo que estamos haciendo desde 2013 y muchísimo lo único que podemos adelantar es que bueno en el Café Sufio Ráfico en la plata nos vemos segundo sábado de cada mes si en definitivo todos los segundos sábados de cada mes nos reunimos en Café Melón en la calle 1344 frente a la Plaza Paso en número 161 vamos a ir posteando este el lugar la foto por las dudas si tienen alguna duda y este bueno te acabamos entonces si lo único bueno visiten www.unifawes.com.ar que es la página oficial de UNINFA también está el Facebook asociación civil UNINFA que está los Facebook bueno de Adolfo Gandino Campos están los Facebook de Julio Miranda de Carlos Capucho de los visitantes visitantes misteriosos también el Facebook este que es el de la que es que es que es que es que es